Hola a todos, un gusto conocerlos y saludarlos. Mi nombre es Lady Fones de la ciudad de Montería. Actualmente estoy en el programa de óper con Cultural Experience y quiero contarles todo acerca de mi proceso. Inicié mi proceso de entrada de documentos el año pasado, lo cual la agencia me ayudó mucho con las correcciones. Mi video, también ellos me ayudaron con el tema de mi video, fue un video bastante llamativo. Tuve muchas familias, en plataforma duré dos meses hasta que llegó la adecuada. Me voy para el estado de California, Arroyo Grande, a cuidar a dos niños lindos, una niña de 10 años y un niño de 4 años. Mi consejo es que siempre esté muy atento a las correcciones que le hace la agencia, siempre estar enfocado, es un gran sueño que nosotros vamos a cumplir. Hoy me encuentro con Lady, que nos visita desde Montería, y su mamá Candy, porque Lady va a hacer su programa óper en Estados Unidos. Ella ya tiene su visa aprobada, pero ya tiene ese papelito que les entregan cuando le aprueba la visa. Y pues paso acá a la oficina a saludarnos. ¿Qué sientes en este momento, Lady? ¿Qué sientes en este momento? Hola, no, bastante emoción, porque uno trabaja mucho realmente por esto. Y ya ver que estaba un pasito por ese gran sueño, realmente me llena de felicidad. La mamá Candy también estuvo muy atenta a todo el proceso de su hija. Y quiero escuchar a ella qué siente en ese momento, al saber que su hija se va para Estados Unidos a cumplir este sueño. Bueno, la verdad, para uno como mamá no quisiera dependerse de los hijos, pero ver que ellos cumplen sus sueños, sus expectativas, lo que ellos quieren lograr, es de satisfacción para nosotros como padres. Y qué bueno sería que si tu hijo quiere hacerlo, lo ayudes a direccionarlo en lo que quiere hacer y que ese camino sea próspero para él. Qué bonito mensaje. Bueno, Lady, un poquito sobre ti. ¿Quién eres? O sea, si tú te tienes que describir, ¿quién eres tú? Bueno, me considero una persona bastante social, amigable y me gusta siempre experimentar cosas nuevas. O sea, me gustan los retos. De hecho, para mí esto es un reto. Con el tema del idioma yo estaba en cero y la agencia me ayudó muchísimo y le agradezco realmente. Entonces, me gustan los retos, me gusta salir adelante, me gusta mucho el estudio, me gusta también trabajar. Y pues por eso me enfoqué en este programa porque va muy acorde a lo que yo buscaba. ¿Qué expectativas tienes para el cumplimiento del programa? Ahora, ¿qué es lo que esperas que venga para ti? Bueno, disfrutar. Disfrutar. No lo veo realmente como un trabajo, sino disfrutar la experiencia que voy a tener con la familia y con los niños. Y mi sueño, o sea, uno de mis visiones es mejorar el inglés. Tanto tengo, o sea, quiero crecer profesionalmente y también personalmente. Señora Candy, venga por favor, no se aleje. Señora Candy, ¿qué piensa usted de este? O sea, ¿qué pensó hace tiempo usted de este tipo de programas? ¿Y qué piensa hoy en día de la realidad, de lo que se está viviendo? Bueno, al principio sí, no te digo que no. Uno pensaba, ¿no? Hay veces que son personas que quieren sacarle dinero a las niñas, que quieren hacer algo diferente, se les quieren llevar para algo diferente. Pero a medida de que las niñas se han ido y nos damos cuenta de que realmente cumplen las expectativas que dicen y pues es algo bonito porque están cumpliendo lo que prometen. Y pues las hacen llegar a que su sueño se cumpla en este caso. Qué bonito. Señora Candy, ¿usted ha tenido la oportunidad de hablar o de conocer a la familia con la que Lady va a estar en Estados Unidos? Hasta el momento directamente con ellos no, pero a través de Lady. Los he conocido y pues he sabido de ellos y pues sé que no porque sea mi hija es una persona que es muy agraciada, muy amigable, muy dedicada y pues tiene una disciplina buena y pues listo, con Dios vamos a conquistar todo. Mejor dicho, hashtag mamá orgullosa. Sí. Ah, bueno. Gracias a las dos por haber venido hoy, por acompañarnos, por tomarse ese tiempo de, sabemos que viniste a tu cita de la embajada, pero por estar hoy acá en la oficina con nosotros, dedicándonos ese tiempo. Ya ahorita salen de viaje para Montería otra vez y dentro de unos 15 días, Estados Unidos, con el favor de Dios. Así que muchísimas gracias, muchos éxitos y un aplauso. Gracias. Si tú tienes entre 17 y 26 años, quieres un cambio para tu vida, eres soltera y no tienes hijos, inscríbete al programa OPER para que tengas la oportunidad también de hacer ese sueño realidad. Así es.